La manera más eficiente de informarte, 89.3, calidad que se escucha, Darío Noticias. El sistema informativo Darío Noticias les da la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias Alive de esta plataforma Radio Darío 89.3. Les saluda a Francisco Torres Tapia, hoy jueves 7 de marzo del año 2019. Gracias por acompañarnos y hacer parte de esta transmisión. Recuerden siempre darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo de Noticias Alive. Mi corazón también en paz, tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, de espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Darío Noticias. De inmediato vamos a pasar al detalle de nuestras informaciones. El gobierno de Nicaragua ha ordenado la compra del Banco Corporativo Bancorp, una entidad financiera contaminada por las sanciones de los Estados Unidos. Veamos el siguiente reporte. El gobierno de Daniel Ortega ordenó la compra del Banco Corporativo Bancorp, una entidad financiera contaminada con sanciones de Estados Unidos. Bancorp, propiedad de Albaniza, Ortega pretende convertirlo en un banco nacional, aduciendo que Nicaragua tiene la necesidad de un banco, siendo ya propietario del banco Produzcamos. El gobierno de Nicaragua ha utilizado más de 700 millones de córduas para comprar un banco que está muerto financieramente. Tras las sanciones de Estados Unidos, Bancorp quedó impedido de realizar cualquier tipo de operación con instituciones o personas naturales o jurídicas de Estados Unidos. El hecho de que el Estado sea propietario de este banco afectará cualquier cuenta de corresponsal con el país norteamericano. El problema es que Bancorp fue constituido con fondos de la cooperación venezolana, que a su vez son propiedad de petróleos de Venezuela PDVSA, sancionada por Estados Unidos desde 2017. Darío Noticias El pasado 27 de febrero, ocho prisioneras políticas se declararon en huelga de hambre. Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, doña Vilma Núñez, esta huelga de hambre puede tener consecuencias muy graves para las prisioneras políticas. Conversamos con doña Vilma Núñez vía Skype y esto fue lo que nos dijo. En un país normal, eso no es necesario. La huelga de hambre es el mecanismo de autodefensa de una persona que lucha por la defensa de sus derechos con medidas extremas a que puede llegar. Sin embargo, a tomar esta medida extrema, donde se sabe que está en riesgo la vida. El CENIT a lo largo de su historia, y yo desde antes de la existencia del CENIT, me correspondió acompañar varias huelgas de hambre. Y entonces te decía, lo primero que nosotros como organismos de derechos humanos, yo personalmente le recomendaba a la gente cuando decidía ponerse huelga de hambre, no lo hagan. No lo hagan, porque no es necesario poner en riesgo su vida, no es necesario debilitar su fortaleza, su posibilidad de fuerza para seguir luchando. Porque una huelga de hambre te pone en realidad en peligro tu vida, tu vida que es lo más precioso que tenés. Y además tenés como persona el derecho, no solo el derecho, sino que el deber de tener tu vida. Y en esas condiciones carcelarias, una persona que se somete a una huelga de hambre, definitivamente, prácticamente está escribiendo su sentencia de muerte si esta se prolonga. Nuestra recomendación es, no es necesario, no lleguen a esos extremos, porque esta gente es insensible. Ustedes se pueden morir allí en la cárcel y van a decir, esto fue por culpa de ellas, ellas fueron las que decidieron. No, preferimos que ustedes sigan luchando, que ustedes sigan sonriendo. Esa sonrisa de Amaya, esa sonrisa de todas ustedes, esa fuerza de Irlanda cuando habla, los pone con rabia, los doblega, los debilita. Y entonces, pero si ustedes se mueren, vean, estas son las... No, por favor, dejen esa huelga de hambre, se los vamos a agradecer, los que estamos luchando afuera, y que ustedes son nuestra inspiración, ustedes son nuestro ejemplo. Su fortaleza, allá adentro, reírte con satisfacción de lo que estás haciendo, frente a gente que te está agrediendo, es una muestra de fortaleza, que debilita al enemigo, y ellos son enemigos. Entonces, yo me alegro tremendamente de que Miguel haya dejado la huelga de hambre, de que Verónica haya sido capaz de convencerlo, y su mamá, de que dejen la huelga de hambre. No, lo necesitamos, lo necesitamos con fuerza, lo necesitamos sonriente, riéndose precisamente de la represión, de que están siendo víctimas. Y los esperamos a huelga, y yo espero llegar a las puertas de las cárceles, un día no muy lejano, a esperarlas. Darío Noticias Hoy miércoles 7 de marzo, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diputadas del PLC en la Asamblea Nacional, liberaron una manta exigiendo la liberación de los presos políticos. Las diputadas fueron agredidas y agucheadas por militantes del FSLN. Veamos este video que se hizo viral a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 José Palé, miembro titular de la Alianza Cívica en la mesa de negociación con el gobierno de Nicaragua, los testigos y acompañantes serán activos porque podrán dar testimonios públicos de lo que se acuerda en esa mesa de negociación. Escuchemos las declaraciones del doctor José Palé. Los testigos y acompañantes no están establecidos como personas que están presentes en la sala y solo ven y escuchan. Juegan un rol activo, intervienen en la negociación, no son personas que van a estar allí sin poder decir nada. La función principal del testigo es dar testimonio público de lo que escuchan, de los acuerdos, su parecer, su opinión sobre lo que se vaya acordando. Y además juegan otro rol más importante todavía, interno, que es el rol que se llama comúnmente o popularmente, ¿verdad?, de desatar nudos. Si hay trabones, si hay obstáculos. Darío Noticias Las madres y prisioneras políticas que se encuentran en huelga de hambre dieron una conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos exigiendo la libertad de su hija o que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional para ver el estado de salud de sus hijas. Que en estos momentos nosotros estamos pidiendo, a través de ustedes que son los medios, estamos pidiendo que la Cruz Roja Internacional se haga presente al sistema penitenciario a verificar las condiciones de salud de estas privadas de libertad, pues, secuestradas, empresas políticas, esta huelga la iniciaron ellas en rechazo a la forma arbitraria que el gobierno dio casa por cárcel a un grupo de personas que sin mediar ningún criterio, pues. Porque si todos están en la misma condición, todos tienen derecho a la casa por cárcel o a la libertad. Nosotros pedimos libertad. Nosotros no pedimos casa por cárcel. Nosotros pedimos libertad porque ellos son inocentes. Entonces, le exijo al gobierno que a lo inmediato envíe una comisión médica a valorar a nuestras hijas. Exijo al gobierno que nos dejen entrar a ver las condiciones en las que están nuestras hijas. Responsabilizo desde ahorita al gobierno de cualquier cosa que le pase a estas jóvenes que están en huelga de hambre desde hace ocho días. Y hasta ayer nos dimos cuenta. Darío Noticias Por otra parte, Ana Quiroz, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, a quien le quitaron la personería jurídica en el pasado mes de diciembre, reaperturó las oficinas de CISA en Costa Rica. Veamos las declaraciones a la reapertura de sus oficinas. Bueno, en primer lugar, el objetivo de inscribir CISA en Costa Rica es, en primer lugar, mostrar nuestra resistencia a las decisiones arbitrarias del gobierno de Nicaragua, que nos canceló la personería jurídica, nos expropió de nuestros bienes y quisiera borrarnos de la historia de Nicaragua. Tenemos 35 años de existir y no vamos a dejar de hacerlo por la voluntad de unos cuantos. Para nosotros, contar con una sede en Costa Rica es mostrar nuestro compromiso en la continuidad de la defensa de los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, de las jóvenes, los jóvenes y de la niñez. Darío Noticias El papá de Amaya Coppens dice que su hija junto a otras siete prisioneras políticas iniciaron una huelga de hambre el mismo día que reinició la mesa de negociación entre el gobierno y la alianza cívica. Y la huelga de hambre se debe a porque las jóvenes se sienten unas fichas de cambio en esta mesa de negociación. Ellas iniciaron esa huelga de hambre en protesta por sentirse literalmente piezas utilizadas como piezas en el tablero de las negociaciones. O sea, es un mensaje dirigido directamente a los integrantes, porque como señaló Tamara, para dar la casualidad que son solo hombres, en esa mesa de diálogo. Es absolutamente inaceptable y coincido en eso con la posición de los diputados europeos que utilicen como moneda de cambio la libertad de los presos políticos para el diálogo. Es absolutamente inaceptable. Darío Noticias Hasta aquí esta edición de Noticias Alive. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos acompañen el día de mañana en Punto de Laza, ocho de la noche. Soy Francisco Torres Tapia. Les deseo que tengan una excelente noche. Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito que llegó la libertad Que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre Ser libre Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!